Este día lunes arrancó una nueva jornada y semana de lucha reclamando mejoras salariales de los docentes de la Universidad Nacional de Cuyo. Antonella está con este tema. Anto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Se trata de la tercera semana de huelga que llevan adelante los docentes dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo. Pero atención, porque a comparación de las anteriores, esta se realizó con una baja catación docente. Esta semana de paro que fue convocada desde Fadiung se va a extender hasta el sábado, este sábado 22 de abril. Y por supuesto tiene, al igual que las anteriores, tiene como objetivo propósito reclamar por la reapertura de la paritaria. Vamos a escuchar en primer lugar a Emiliano Díaz, Secretario General de la Fadiung. Nuestro reclamo es un reclamo salarial. Tenemos un incremento para marzo del 16% y ya nos enteramos que la inflación superó el 21%. No tenemos ningún incremento para abril y, por lo tanto, esta experiencia ya la recorrimos el año pasado y años previos, en las que estar por debajo de la inflación nos hace perder mucho. La medida podría haber sido destrabada o con una intención más clara por parte del Ministerio y los rectores el día viernes, que se reunieron en Santa Fe, pero nos citaron para jueves o viernes de esta semana sin una propuesta potencial clara para analizar, así que, por lo tanto, nuestras medidas de fuerza a nivel nacional se mantienen. Nosotros estamos planteando que no se puede seguir desfinanciando la educación y hacer recaer esa medida sobre la docencia cayó muy mal entre nuestros colegas, así que hay mucho enojo. Y enterarse el 1 de mayo de un descuento salarial, la verdad que va a ser algo bastante dañino, así que esperamos que reflexionen y que retrocedan con esta decisión. Hablábamos del acatamiento, Antonella. ¿Qué porcentajes manejan las propias autoridades de la universidad, sabiendo que el nivel de adhesión de los docentes en términos de los colegios preuniversitarios a los claustros educativos dentro de las carreras de grado, han diferido a lo largo de este plan de lucha, al menos en este año 2023? Exactamente, porque a comparación de la primera semana que se realizó de huelga, digamos, tuvo un acatamiento alto, pero a partir de la segunda ya los tantos cambiaron, porque desde el rectorado dijeron día no trabajado, día no pagado. Y en esta tercera semana esta medida continuó y eso responde el bajo acatamiento en Mendoza. De hecho, las cifras que brindan desde el rectorado dicen que hubo una adhesión del 22,95% en promedio y si a esto lo contrarrestamos, lo comparamos en realidad con el de la última semana de marzo, que el acatamiento había sido del 50%, es por esto que decimos que fue bajo. Estamos hablando siempre del promedio, hay que atender algunas situaciones, en algunos colegios ni siquiera llegó al 8%, pero en otros superó ampliamente el 70%, por eso es que en los promedios estaría dando un menor nivel de adhesión y en función de lo que decidió el rectorado, de no pagar el día que no se dicte en clase. Los padres se suman. Los padres se suman a esto, es interesante repasar la visión de ellos, la voz autorizada de sus hijos, que hablaron con nosotros y también nos anticiparon que se viene una nueva vigilia de padres, ya está programada para este miércoles, en esta ocasión va a ser en el Magisterio, la anterior se realizó en el CUC y en esta oportunidad del miércoles se van a reunir a partir de las 19.30. Y bueno, esto era lo que nos comentaban recién. Esta semana de paro vemos que el acatamiento ha sido mucho menor, los chicos tienen que estar en las aulas, el reclamo docente de preceptores y personal de apoyo es su reclamo, lo respetamos, pero con los chicos en las aulas. Si queremos un país, pujate, que avance, necesitamos tener chicos que vayan a la escuela, que terminen su secundario, que no fracasen en su ingreso a la universidad y eso lo logramos teniendo continuidad en las clases. Los afecta de muchas maneras, ¿no? Sobre todo la parte emocional, la parte psicológica, que es la que menos se ve. Es un tema que no depende ni de nosotros ni de siquiera de la universidad. La universidad, con la rectora a la cabeza, las medidas que ha tenido que tomar hasta ahora las ha tomado para tratar de que se dicten clases. Es mucho más grande el daño que se les hace a los chicos que el reclamo en sí. ¡Gracias!